El edificio está dividido en dos partes, donde en el edificio de Santa Rosa, que es el edificio viejo, tenemos seis cursos a la mañana y seis a la tarde. ¿Qué es lo que pasó? Hace un determinado tiempo se cayó una parte del edificio y ahora hace poco, hace unos días, se cayó otra parte del techo, una pequeña parte nomás, pero los alumnos estaban en clase, los profesores estaban en clase, el susto fue tremendo, el ruido fue tremendo y entonces, motivo por el cual se suspendían las actividades y de ahí llamamos a una reunión con el secretario de infraestructura escolar el día sábado, los padres querían tomar el edificio y el secretario prometió una reunión que se está llevando a cabo ahora con el ministro para hacerle ver todas las necesidades que tiene el edificio, lo que pasa es que el edificio en Mariano Moreno... Hay dos edificios. Hay dos edificios donde la otra parte, generalmente, la mayoría de los alumnos están en el otro edificio. El nuevo. El edificio nuevo. Y se están construyendo aulas, se están construyendo ocho aulas de las cuales se nos va a entregar ahora, por este caso porque los padres están apurando en esta situación, ¿no? Mientras tanto, ¿las clases dónde las van a tener estos alumnos? El ministro trae una propuesta donde los alumnos de este edificio de Santa Rosa van a asistir al Obispado, donde actualmente está el Colegio Nacional, porque en el Colegio Nacional van a entregar las aulas y nosotros vamos a ir ahí el turno mañana. Y el turno tarde va a ir al Blay Pascal, que también está el Colegio Nacional, porque ya creo que el viernes se entregan y van al colegio. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora son los talleres. Y bueno, y están dando soluciones el ministro ahora, vamos a esperar, los padres están muy ofuscados. Hace cosas de cinco meses he presentado una nota pidiendo un aula para dar clases de apoyo en forma gratuita a los chicos de segundo año de la Escuela Técnica. Es imposible conseguir un aula. Fui una docena de veces a verlo al director y no me pueden dar un aula. Y los chicos se siguen cargando de dudas. Como les dije hace rato al ministro, al principio se cargan de dudas, y después de resentimiento y después andan por la calle pateando piedra, y después esos chicos abandonan las clases porque ya no pueden con tantas dudas. ¿Cremos esto para nuestros hijos, para nuestros alumnos? ¿Somos nosotros responsables los papás de que esto ocurra o son ustedes? Hace más de cinco años que presenté un proyecto con la directora de la Escuela Técnica, María Elena Zona, para dar clases gratuitas de apoyo a los chicos de la Escuela Técnica. ¿Lo han escuchado atentamente? ¿Cuál es el compromiso asumido por parte de las autoridades? Me han escuchado. Solamente espero que me llame el ministro y me diga, mire, su proyecto está acá, está en vía de solución, no sirve. Pero yo creo que si quiero dar clases de apoyo a los chicos de la Escuela Técnica, vale, vale, porque hay una deserción escolar tremenda. Gracias. 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 Gracias.